Su nombre es Janet, 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 Janet Guadalupe, la tinta con la que se escribe su historia es imborrable, originaria de la tierra del mariachi y las mujeres bonitas. Guadalajara, Jalisco, México, inicia su carrera cantando en los camiones y plazas públicas, Janet Guadalupe, a sus cortos once años, graba el tema que le dio la apertura en la República Mexicana, la Unión Americana y toda Latinoamérica, canción que se vuelve éxito y la consolida entre los grandes. Es un estúpido, cupido, presumido, torpe que no te llega allá, que dice mentiras baratas, que no sabe cómo es que se trata a una mujer como yo. Janet Guadalupe, su talento, la lleva a presentarse en importantes programas de televisión a nivel nacional e internacional, como México tiene talento, sabanazo, y actuar en el coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Se internacionaliza viajando a Argentina y poniendo en alto el nombre de México, Janet Guadalupe, orgullosa de su origen cien por ciento tapatía, y le canta con el corazón a su pueblo, a su gente, su México. ¿Por qué no contestar? ¿Con quién estás hablando? Aquí en este escenario, para entregarse totalmente con su música y canciones, Janet Guadalupe, la revelación de la míjana, Janet Guadalupe, su sola presencia ilumina los escenarios. ¡Aquí está Janet Guadalupe! Buenas noches Todos gozamos, todos bailamos, señores, señores, a la pista, estamos de fiesta aquí en San José de Aguatlán. ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Mueve la cera, cera, vela suavecito! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡No importa si eres grande todavía, eres chiquito! Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Pasa pa' delante, luego lo devuelves, un paso a la derecha y de otro mi mente si dices ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Mueve la cera, cera, vela suavecito! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡No importa si eres grande todavía, eres chiquito! ¡Bailando! ¡Gocando! ¡Con llame! Ahora te voy a enseñar Otro partido que a ti te va a encantar ¡Ven a la clave de aquí para allá! ¡Sigue en la música de Gatilletar! Ahora te voy a enseñar Otro partido que a ti te va a encantar ¡Ven a la clave de aquí para allá! ¡Sigue en la música de Gatilletar! Y dice, güey! ¡Y dice, güey! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Ven a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Valen a bailar ahora mismo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡No le importa si eres grande todavía chiquito! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Aquí no le gusta el ritmo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ok, ¿cómo la están pasando? A ver, quiero escuchar una porra para que le mentira, ¿ok? Dice, una, dos, tres, ¡a la bio! ¿Así de poquito quieren a Cali Ventura? A ver, todos los de San José Miaguatlán, levanten la mano. Todos los de San José Miaguatlán, los que son orgullosamente de San José Miaguatlán. Ok, todos ustedes una porra para Cali Ventura. Dice, una, dos, tres, ¡a la bio! ¡Bien, el aplauso! Veinte años, se dicen fácil, pero ¿cuánto han pasado, a poco no? Regaños con la mujer cuando llegabas tarde, ¿a poco no? Antes yo recuerdo que era Sonora San José, si no mal recuerdo, ¿verdad? Felicidades, enhorabuenas, un gusto. Janet, felicitar a los de Cali Ventura. Claro que sí, pues queremos felicitar a todos ustedes de Cali Ventura, a la Sonora, por sus 20 aniversarios. Saben que cuentan con nuestro apoyo y muchas felicidades. Y pues el aplauso para Cali Ventura. Ok, vámonos con la mano arriba, todos los que tienen celular, manos arriba. Y nos vamos con esto, que se llama El Teléfono. Éxito de Yanet Guadalupe. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando si oír quiero tu voz? Ingeniero, échame el micro de Alejandrito, por favor. Ingeniero, échame el micro de Alejandrito, por favor. Ingeniero, échame el micro de Alejandrito, por favor. ¡Se la sabe! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Chorí, quiero tu voz. Chorí, quiero tu voz. Sabo, brusito, Ok Cumbia con voz angelical Como si tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide grito, llámalo ya Pero por qué siempre que llamo suena ocupado A dos horas que estoy amando no puedo más Por qué no nos dejas ¿Con quién me estás hablando? Yo quiero tu voz Yo quiero tu voz Saboncito ¿Por qué no nos dejas? ¿Con quién estás hablando? Yo quiero tu voz Yo quiero tu voz ¿Por qué no nos dejas? Gracias por eso, eso está perfecto Bueno, ¿dónde están las mujeres solteras de San José Miguatlán? Que den un grito ¿De verdad son solteros? A ver, pregúntale, pregúntale a Yanet ¿Hay hombres solteros esta noche? Eso A ver, hombres solteros exclusivamente Porque no queremos que le vayan a pegar Hombres solteros, levanten la mano Un chiflido para Yanet, por favor Una, dos, tres ¿Ustedes ya están jarras? ¿Todavía no? Bueno, otro chiflido dice Una, dos, tres Órale A ver, ya me cambiaron aquí el micro, por favor Ok Vamos a continuar con más, con más música Vienen los amigos de la Altepejana ¿Dónde están los de Altepeji? A ver, puros de Altepeji Dicen que son bien gritones ahí, ¿verdad? ¿Quién manda ahí? ¿Las mujeres o los hombres? A ver, mujeres Una, todos los de Altepeji Una porra para Cali Ventura Dice Una, dos, tres Órale ¡Qué bien! Bueno, vámonos con más música Señoras y señores Algo que grabó Yanet Guadalupe Con Grupo Saya Eso se llama Cañita Caña Verala Así que vamos a bailar Un, tres, cuatro ¡Cumbia! ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo niña todavía? Me hacen daño Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara a mis heridas Me hacen daño tus mentiras Y en tu cara a mis heridas Cañita, caña verás Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña verás Por tu culpa pago mi mal Música Música Y esta es la fiesta en San José de Aguatlán, hombre Yo te quise, no lo niego, ahora el día me te ruego Yo te quise, no lo niego, ahora el día me te ruego Tanto nadar junto al río para morir en la orilla Tanto nadar junto al río para morir en la orilla La guita caña de mal, por tu culpa va a mi mal La guita caña de mal, por tu culpa va a mi mal La guita caña de mal ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? Me hacen daño tus mentiras, quiero enfocar a mi seriedad Me hacen daño tus mentiras, quiero enfocar a mi seriedad Cañita caña de mal, por tu culpa va a mi mal Muchas gracias Bueno, no sé ustedes, pero acá arriba hace mucho calor, ¿eh? ¿Cómo está el clima ahí abajo? ¿Está bueno? Ya, ya les dieron A ver, los de Altepeji ya se echaron su arrancador ¿Y los demás qué? ¿Quién que era arrancador de San José, mi Aguatlán? Te levante la mano Ya tienen su arrancador Pues tómale, papá, que se va a calentar Y luego Azores de garganta profunda ¡Fondo! ¡Otro! ¿Qué se ha hecho otro, no? A ver, a ver ¡Fondo! No, que se va a tomar uno a tu salud A ver, sírvanle otro al caballero de morado, por favor Dice, yo me la sirvo solo Aunque me pegue mi vieja Ahí va, ahí va, ahí va A salud de Yanet Guadalupe Un fondo ¡Salud! Eso, para eso sí estás bueno, ¿verdad? Ok Bueno, esta noche puede bailar Hombre con hombre y dama con dama, ¿ok? ¿Quieres bailar conmigo? Ah, yo, no Me acaban de inyectar Pero después Ah, no, después de las doce, sí Ya es día del músico A ver Ok Que levanten la mano todos los músicos de San José de Aguatrán A ver, levanten la mano Hay músicos Yo sé que aquí hay muchos músicos ¿No? No están ¿Nomás los de Calaventura? No están ¿No están? Andan chambeando, ¿ah? Para que vean que no es fácil ser músico Ok, vámonos con otro tema Otro tema Ah, los amigos de Sonora, Uruguay ¿Dónde están? Los tíos de Calaventura La Sonora también Para todos ellos Muchas felicidades Y vámonos con más música Eso dice ¡Chambacú a bailar, señores, señores! Jumbia con favor angelical La original No acepte limitaciones ¡Chambacú a bailar, señores, señores! ¡Chambacú a bailar, señores! ¡Chambacú a bailar! Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Gozemos del Chambacú, mi barrio más popular Gozemos del Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Veníale, compadre, no la sueltes Música hasta las seis de la mañana Yaré, Guadalupe, desde la Perla Zapatía En San José, mi Aguazán Sabor, besito Cumbia Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Cumbia para mi amor Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Cumbia para mi amor Cumbia para mi amor Cumbia para mi amor Cumbia para mi amor Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Tomacú, Chamacú Mi tierra que yo lo olvido Tomacú, Chamacú Mi lindo barrio querido Tomacú, Chamacú Gracias Vaya, que bonito bailan, hombre ¿Qué mañana no van a trabajar o qué? A ver, que levanten la mano los que no trabajan mañana Eso es lo bueno de tener terrenos y casas en renta, vaya Ok, bueno, ¿dónde están los de Tehuacán? ¿Hay alguien de Tehuacán? Que levanten la mano Uno de Tehuacán ¿Qué te corrieron de tu casa o aterrizaste acá? Familia Beltrán Un saludo para la familia Beltrán Aquí, José, vino toda la familia Y si no, aquí se familiarizan, ¿verdad? Eso, sí, pues de eso aquí No hay problema Un saludo para todos los que están ahí en la parte de arriba del parque Los que están echando novio Becho y becho y apapacho Para el mariachi Rey San José Ok, un saludo para ellos Hay que bailar, hay que gozar Esto dice cumbia Cumbia con sabor Angelical Yarec Guadalupe Y esto es La niña y la cumbia Yo soy la niña A quien buscaba Mi madre santa Que por mí lloraban Ella pensaba Le puse de algo Y me rezaba Le pedí a mi guarda Y empezaba ya La pista de la cumbia Cantando el rumor Bailando y cantando Ahora que aprendí El ritmo que me tumba Me dicen así La niña y la cumbia Y así baila Palaventura La Sonora Llora mi madre Mucha alegría Porque regreso A su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricias Ella me bañaba Y empezaba ya La pista de la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me tumba Me dicen así La niña y la cumbia Que suena el timbal Alan Chávez Yo soy la niña A quien buscaba Mi madre es tanta Que por mí lloraban Ella pensaba Le puse de algo Y me rezaba Le pedí a mi guarda Y empezaba ya La pista de la cumbia Cantando el rumor Tenga mi corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricias Ella me bañaba Y empezaba ya La pista de la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me tumba El ritmo que me tumba Me dicen así La niña y la cumbia Y empezaba ya La pista de la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me tumba Me dicen así La niña y la cumbia Pero qué rico Pero qué rico Gracias Vaya ¿Ya se cansaron? A ver Yo quiero hacer una pregunta Dos ¿Esta noche Trajeron a su estúpido O lo dejaron en la casa? Pues si es un estúpido ¿Para qué lo quieren acá? Dice la señora de Altepeji Aquí hay estúpidos mejores ¿A poco no? Ok A ver ¿Dónde están las chicas De Cali Ventura? A ver El chiflido Para las chicas De Cali Ventura A ver Porjito Ruiz Come on you pa' acá baby Ok Ay wey Ah si no va Le dije Come on you ya Viene hasta corriendo Jorjito ¿Jorjito le das permiso A las chicas de Cali Ventura Que suban A hacer una coreografía Aquí con Yanis Guadalupe No pero dilo tú Porque qué tal Si se enoja Es el patrón Él es el patrón Es el patrón Es el mero mero Por favor chicas de Cali Ventura Suban al escenario A ver Estefany A ver A ver A ver No ¿Sabes qué pasa Jorge? Andrea Que a las mujeres Lupita A las mujeres le gusta Que les rueguen Lupita Obedezcan al patrón Ceci Vente para acá por favor Aprovechamos el espacio Para mandar el sonido cordial Y agradecimiento muy grande En nuestra carrera musical A los tíos de la Sonora Uruguá El tío René Ruiz Ignacio Ruiz Filemón Ruiz Vengan los aplausos para ellos Para ellos Para ellos Los tíos De la Sonora Uruguá Para los primos Para René Ruiz Para Para ti Cito Para Nicolás Para todos los tíos De la Sonora Uruguá Que son una parte muy importante En el comienzo de nuestras carreras Fuente los aplausos para ellos Familia Ruiz Martínez Sonora Uruguá Adelante Eric Ok Y Alejandro Oye hace rato yo vi como cinco Y nomás vino una A ver Ceci Son casadas Son casadas A ver no me fallen Yo sé que las de San José Bueno también A las personitas A las señoritas Que desean Venir a bailar A ver Alguna chica de San José Otra chica de San José De Altepeji Véngase una Esas son mis Mero moleche Para las chicas Amarrame Bueno Ven amarrarme a mí Súbete A ver que tal es tu amarren Aquí te espero eh Aquí te espero chiquitita Todas gritan Pero nadie viene A ver Quién es la efectiva A ver Quién es la que manda En Altepeji La mujer Pero de quién Ok Ahí viene una de Altepeji Una de Ajalpan Una de Ajalpan Vente para acá Una de Ajalpan De dónde Una de San José A ver Una de San José Una de Altepeji Y las chicas de Cali Ventura Si hay una de Ajalpan Ya Tú eres la que me va a dar un amarre Dice que son las chicas Amarrame Amarrame Que te desplumo Erick Estas son las chicas Gritonas Dicen que el que grita En la calle Es porque no lo dejan Gritar en su casa Eso dicen Felizmente A ver Dilo 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 Este es una rebanadita De pastel Por el amor de Dios Aquí para Ah un sándwich Un sándwich para Mi compadre Ok A ver Dame ritmo Pero fórmese Para acá señora Quiere usted todo el escenario Ahí ¡Ea! 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 No sé que tiene Esa botella De las de Altepeji A ver Pero Prézame tu bolsa No, no Ve Chiquita No te calientes La ayuda Que no es para ti La manteca A ver Dice Ritmo Dice Y a la una A las dos A la one Two, three, four, five, seven, eight Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Sale que va Arriba Arriba Las manos Arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Ok Eso Ya escucharon De que trata la canción Ya La canción se llama La cola Usted sabe cual es la cola Esta Chiquita pero esta Ok Entonces hay que mover la cola Ok Pero Traemos a nuestro bailarín estrella Directamente desde Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Puebla El chiflido Para Brian A ver Arrímense para allá Ya casi le toca la escalera Ea Observen a Brian Empieza 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 Con ritmo Con ritmo Van a hacer lo que él haga Ok Ustedes van a hacer lo que él haga Vamos juntos Dice A la una A las dos A la one Two Three Four Five Seven Ahora A mover la cola Sacudiendo todas Dale que va Arriba Las manos arriba Pa' vivir la vida Hay que gozar Baila solo Como loco Baila solo Como loco Ey Ya vieron Ya vieron Señora No sé cómo le va a hacer Lo agarra desde acá Ah bueno Casados Tápense los ojos Casados Tápense los ojos Ay yo también Eso que soy soltero Dice Vamos A la una A las dos A la one Two Three Four Five Seven Ahora A mover la cola Eh Eh A cubrirlo todas Dale que va Arriba Las manos arriba ¡Cexy! A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa de rojo! ¡Tiene candela pura! ¡Meneale mami! ¡Rico! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pasa abajo! ¡Pasa abajo! ¡Ok! ¡Palmas! 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 ¡Ea! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Que vean la cola! ¡Ea! 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 ¡Muy bien! ¡Esa es la emoción! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la one! ¡Tutis! ¡Por favor! ¡Se le vean! ¡Ahora! ¡Palmas! ¡A mover la cola! ¡Ea! ¡Está cubriendo todas! ¡Dale que va! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡La manos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Ey! ¡Tengo sal! ¡Baila sola! ¡Como loca! ¡Baila sola! ¡Como loca! Bueno, falta la madrina Así que, Yanet ¡No, no, no! ¡Tú eres la bailarina! ¡Madrina! ¡Cá va yo pa' acá! ¡Préstame tu EF! ¡Ok! ¡Ahí está rico! ¡No le muevas, Inge! Así déjamelo ¡Hablo suavecito! ¡Ok! ¡Aquí con! ¡Inmedio! ¡Más pa' allá! ¡No sean envidiosas! ¡Todas bailan! ¡Como Yanet! ¡Ok! ¡Y todos los de acá! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Estamos de fiesta! ¡Ok! ¡Dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A la guantutri! ¡Por Pais de Beney! ¡Ahora! ¡A mover la cola! ¡Sacudiendo todas! ¡Dale que va! ¡Arriba! ¡A manos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Dale que va! ¡Baila sola! ¡Como loca! ¡Baila sola! ¡Como loca! ¡El aplauso! ¡A su! ¿Así se llama? ¿Altepeji? ¿Así te llamas? ¡Altepeji! ¡San Francisco Altepeji! ¡Regáleme un besito pues! ¡Madre! ¡Traso porra! ¿Quién sabe qué tomó? ¡Que ya hasta se me subió! ¡Ay! ¡Madre trajo porra! ¿Qué quiere decir la cola en náhuatl? Bueno, ¿cómo se dice la cola en náhuatl? ¡No escucho! A ver, tranquilos, ¿cuál es la emoción de gritar cola? ¿Cómo se dice cola en náhuatl? ¡Una, dos, tres! ¡Más suerte! ¡Para que me lo aprenda yo! ¡Para que cuando esté yo con mi novia le diga ¡Muévame tu mozo! ¡Mi amor! ¡Pántala de rojo, mi novia! ¡Ah, ahí está! ¡Dime! Como que la chica de azul con la lata que tiene en la mano Esa que hizo... ¡Shh! Como que quiere pasar a bailar ¡Aquí está su bolsa, señora! A ver, ¿quién es la chica de azul? ¡Eje, güey, te pinto! ¡Ya se la estaba guardando! ¡Ella se quiere quedar acá! ¿No? Bueno, pues, no Total ¿Cuánta mujer hay aquí, Dios mío? ¡El grito de las mujeres! ¡Arriba a la América! ¿Ah, no? Así me dijeron los Cali Ventura Ahí todos se van a la América ¿O no, Jorjito? ¡Ávanos, pues! Esto me lo llevo de recuerdo Tan serio que se ve Jorge Ruiz Y me dijo Flaco Dime, muéveme la cola En Nahual Se dice Mochol Esto me lo llevo a mi corazón, Jorge Ruiz Y tu cola, luego te digo dónde ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música, señores, señores! ¡Y él es el gocen por el caldo! ¡Vámonos con más música, 모두! ¡Fámonos con más música, entonces! Me estoy enamorando, ¿por qué me miras al pasar? Por ti yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar Yo te quiero, tú eres el chico de mis sueños De ti me estoy enamorando, por ti yo dejo de jugar Si te parece que es la chica, de mí que vamos a probar Yo tiro todos los jueguitos y cosas te voy a enseñar Tú eres el chico de mis sueños Tú eres el chico que yo quiero De ti me estoy enamorando Por ti mi vida va a cambiar De ti me estoy enamorando ¿Por qué me miras al pasar? Por ti yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar Yo te quiero Tú eres el chico de mis sueños De ti me estoy enamorando ¿Por qué me miras al pasar? Por ti yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar Yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar A ver, ¿quién quiere pasar a bailar? A ver, ¿quién quiere pasar a bailar? La chica de lentes Ven para acá, vente para acá Ven Hace la buena, mi compadre Por favor ¿Yo? Que tú vayas No te vayas, ahorita voy por ti Ahorita voy por ti Quiero un beso Bueno, quiero mencionar a dos integrantes de aquí De la agrupación de Yanet Guadalupe ¡Caman you pa' acá mi buen Freddy! ¡Caman you pa' acá! El chino ¿Los conocen? Díganlo con ganas El aplauso para Freddy y el chino Orgullosamente de aquí de San José Oye, oye Si son de aquí Son de aquí Ah, no sabía ¿No sabías que son de acá? Pues ahora ya sabes El aplauso para ellos por favor Músicos originales de San José Miahuatlán Tierra de grandes músicos Así que hay que presentarlos Se ponen nerviosos pero Es parte del show Vámonos, vámonos Vamos payasito a bailar Esto rico que dice La música con sabor angelical Y esto es Cuerpo sin alma Y queremos ver A todos con las manitas arriba ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! San José Miahuatlán ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Todas con las manos arriba! ¡Eso! ¡No! Todos con las manos remindского ¡Que se nos mira ya! ¡Ku Job! ¡Papata! Te salúo ¡Tenéis! Eres como yo, como yo te gustaba, como te necesitaba, por eso es que tú, no vas a ser para mí, por eso es que tú, no vas a ser para mí. Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, pero te llevo en ti, en ti, un espíritu de amor, de amor y de verdad, de amor y de libertad, de amor y de santidad, por eso es que tú, no vas a ser para mí, por eso es que tú, no vas a ser para mí. Eres como yo, como yo te gustaba, como te necesitaba, por eso es que tú, no vas a ser para mí, y por eso es que tú, no vas a ser para mí. Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo Elegal y precioso a mí Pero te falta un espíritu de amor De amor y de verdad, de amor y santidad Por eso es que tú no vas a ser para mí Por eso es que tú no vas a ser para mí ¿Dónde están los de Cali Ventura, los integrantes de Cali Ventura? Que levante la mano, aquí hay tres Yo creo que ya están borrachos No, no, con tanto pastel en vinado Imagínate, ok Ok, esa canción todo el mundo la conoce Queremos que la bailen, que la gocen Que la canten Ok, Janet, presenta tu éxito, por favor De la viva voz, de la voz original Para todas Levanten la mano, ¿quién tiene un estúpido en casa? Yo ¿Tú tienes un estúpido en casa? Yo soy Ah, dice yo No, dije que tengan, no quién es Vamos a bailar esto que dice Todos cantamos, todos bailamos Estúpido ¡Bailamos, gozamos! ¡Vicen! ¡Sabor, Luisito! Y eso es para ti Donde quiera que estés Yo confiaba en ti Y como me pagas Yo jugo sin coche, comida, ropa Y el apartamento Yo lo pagaba ¡Vaya, Paquito! ¡Vaya, Paquito! Con la maldición Caer en tu fuego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu huevo Ay, de ti me libres Ay, de ti me libres Ay, de ti me libres Me puse pa' mí Y me vas adelante Pinta de elegante Pinta de elegantes Mediante salí de ti ¿Se la saben? Porque es un... ¿Cómo canta el pepeji? ¡No se escucha! Mentiras baratas que... A una mujer como yo Ay, de ti me vive Me puse pa' mí Te llevas adelante, tú navegante Desmediante salir de ti Porque tú A ver ahí atrás, ¿cómo dices? ¡Fuerte mujeres! ¡Que se oiga el despecho! A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña La chacucará, chabuchosa Y fue la noticia, después la historia Tengo que traer una lagra y un corazón A una mujer como yo Todo el mundo con las manos arriba Así, ¡eh! ¡eh! Porque eres una estúpido basura Y en el Guadalupe la voz es el cal Y en el Guadalupe la voz es el cal Porque eres un estúpido ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Felicidades a Calaventura! Esto fue Janet Guadalupe ¡Hasta la próxima! ¡Felicidades a Calaventura! ¡Felicidades a Calaventura! ¿Quieren otra? ¿Otra qué? ¿Otra botella? ¿Otra rebanada de pastel? ¿Otro turno de Calaventura? Otra de Yanet ¿Y a dónde van? Mira, ya se van Ah, es que ellos tienen que ir a estudiar Ok, un saludo para los amigos de Altepeji Un saludo cordial Vámonos, vámonos con más música Esto se llama La Niña y la Cumbia Suéltala Cumbia, con voz angelical La original Báilale Baila Tepeji, baila San José de Aguantla Baila Jalpa, baila Tebapa Yo soy La Niña, aquí buscaba Mi madre santa, que por mí lloraba Ella pensaba, le sucedió algo Y me rezaba, le pedía a mi guarda Y empezaba ya La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La Niña y la Cumbia Sabor Besito Llora mi madre Mucha alegría Porque regreso a su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricia Se llama, me bañaba Ya empezaba ya La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La Niña y la Cumbia Cumbia Saborosa Que se sienta Saborcido Vamos a ver Yo tenía una niña Aquí estaba Mi madre santa Que por mí oraba Ella pensaba Le hiciste el vuelvo Y me rezaba Le pedía a mi guarda Y empezaba ya La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La Niña y la Cumbia Llora mi madre Mucha alegría Porque regreso A su corazón Tenga mi madre Un dinerito Besos y caricia Si ella me bañaba Y empezaba ya La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La Niña y la Cumbia Yo empecé a bailar La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La Niña y la Cumbia Yo empecé a bailar La cruzada en la cumbia Cantando el rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así La niña en la cumbia La niña en la cumbia La niña en la cumbia Y sigue la cumbia Unos saludos a la gente que nos están viendo En la página mi San José Mi Aguatán Gracias Janet, gracias Hasta luego Ella es de Janet Guadalupe Janet Guadalupe, la voz angelical Recuerden que ahorita Vamos a transmitir ya la Zona Internacional Sonora Altepejana